Muy buenas, Endurator. Hoy os voy a hablar de una fórmula, la fórmula de Tanaka. Es un método preciso para calcular nuestra frecuencia máxima, ¿vale? Con la aparición en el mercado de todo tipo de pulseras, cuantificadoras y relojes inteligentes, relojes que te cuentan los pasos, tal, con funciones de medición de frecuencia cardíaca, resulta esencial entender qué significa la frecuencia cardíaca máxima. Y cómo podemos aprovechar nuestro ritmo cardíaco para sacar el máximo rendimiento de nuestros entrenamientos. La frecuencia cardíaca máxima no es otra cosa que el límite teórico de nuestra frecuencia cardíaca. El límite máximo de pulsaciones de nuestro corazón realizando ejercicio físico a un nivel de intensidad que no comprometa nuestra salud. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve la frecuencia cardíaca máxima? Pues en su interpretación más básica, para conocer nuestro límite teórico de pulsaciones y evitar así problemas que puedan comprometer nuestro estado de salud. Aparte de este límite, la frecuencia cardíaca máxima nos sirve para realizar entrenamientos basados en zona de intensidad cardiovascular. En este tipo de entrenamientos realizamos ejercicio a un nivel de intensidad delimitado por un margen de pulsaciones que queremos mantener siendo especialmente eficientes para mejorar nuestra resistencia aeróbica, nuestra tolerancia anaeróbica y para acelerar la recuperación muscular y, por lo tanto, y por supuesto, para perder peso de forma eficiente. Es muy importante calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima de forma correcta. En teoría, puesto que cada persona es diferente, el único método realmente efectivo consiste en realizar una o varias pruebas de esfuerzo con el fin de calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima con ayuda de profesionales. Ese es el método más efectivo. En la práctica, lo más común es realizar un sencillo cálculo matemático. Este método es el más extendido que es de restarle a 220 nuestra edad. Entonces, si yo cojo ya a 220 le resto 36, según mi edad, mi frecuencia cardíaca es 184. Luego depende también el peso. No es lo mismo una persona de 36 años que pese 70 kilos que una persona de 36 años que pese 90 kilos. Un ejemplo, ¿vale? No es lo mismo. O una persona que sale todos los días con la bici con la misma edad y el mismo peso. O una persona que sale una vez a la semana la misma edad y el mismo peso. No es lo mismo. La fórmula es 220 menos tu edad. Y esa es la frecuencia cardíaca, ¿vale? A pesar de ser el más extendido, este cálculo no deja de ser uno de los menos eficientes que podemos utilizar. Un tal Rawson fue el primero en realizar mediciones de frecuencias de frecuencia cardíaca máxima. Fue por el año 1938 y su fórmula es 212 menos 0,775 por edad. O sea que os explico. Son, hemos dicho que es 0,775 por 36 menos 212 que me da. Bien, con esta fórmula mi frecuencia cardíaca máxima es 184,1. Como podéis comprobar, con la primera fórmula solo valía una coma más, ¿vale? Un decimal más. O sea que están las dos fórmulas muy a la par. Pero más tarde, Tanaka estableció una nueva fórmula, ¿vale? Aplicable a deportistas adultos. 208,75 menos 0,73 por edad. Y esta fórmula sería 0,73 por 36 menos 208,75. Bien, con esta fórmula mi frecuencia cardíaca sería 182,47. Y os estaréis preguntando, ¿vale? Nos has dado tres fórmulas, dos sí que más o menos se acercan, pero hay una que es totalmente diferente. Bien, no os asustéis. Podéis utilizar las tres, ¿vale? Pero a lo largo del tiempo, en numerosos estudios han demostrado que, si bien no es exacta, la fórmula de Tanaka es una de las más efectivas y de las que más se acercan a la frecuencia cardíaca máxima de un deportista adulto, ¿vale? Las tres las podéis utilizar, pero esta, la última, la de Tanaka, es la más efectiva. No debemos olvidar que esta frecuencia cardíaca máxima no deja de ser teórica y que solo una, repito, ¿eh? Que solo una o varias pruebas de esfuerzo pueden calcular de forma precisa nuestro límite cardíaco. Aunque es un método para obtener un punto de referencia y comenzar a entrenar aprovechando los beneficios del entrenamiento por zonas de intensidad cardiovasculares. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si tenéis un amigo o compañero que quiere empezar en el tema de las frecuencias máximas cardíacas, compartidlo con él. Y si queréis seguir viendo vídeos de este estilo, suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!